Ándale mis amigos, pues vamos a continuar con esto, con esta producción Mis éxitos, mis canciones para todos ustedes Esta se llama Ramas Verdes, de mis composiciones, de las que ustedes que ya conocen Y que nos han apoyado muchísimo, muchas gracias a la gente que se encuentra trabajando, elaborando en el campo El saludo para todos ustedes se llama, se llama Ramas Verdes, dice Saludos para toda nuestra gente, saluditos Cuando yo me muera, me canten canciones, que nadie esté triste por esa razón Traigan un mariacho que toque la banda, quiero estar alegre, ahí en mi cajón Todos mis amigos, los que son amigos, que tomen tequila y que brinden por mí Quiero que se encuentren, mucho muy alegres, igual que mis padres cuando yo nací Quiero me sepulter, al pie de un mezquite El día que mis ojos ya no tengan luz Que todos comenten, lo que fue mi vida Y con Ramas Verdes, me hagan una cruz Todos mis amigos, los que son amigos, que tomen tequila y que brinden por mí Quiero que se encuentren, mucho muy alegres, igual que mis padres cuando yo nací Quiero me sepulter, al pie de un mezquite El día que mis ojos ya no tengan luz Que todos comenten, lo que fue mi vida Y con Ramas Verdes, me hagan una cruz Mis épicos, mis canciones para ustedes